Música Crece búgula en el bosque como una alfombra muy verde, de varias utilidades cuando la salud se pierde. Búgula, brotes jóvenes y hojas crudas en pequeñas cantidades en la ensalada o sobre el queso fresco. Las flores también se comen. La medicina popular utiliza esta planta para el tratamiento de las hemorragias internas o externas, úlceras de estómago, para reducir la presión arterial contra los trastornos de la vesícula biliar, el envenenamiento y el reumatismo. Externamente en cataplasmas antisépticas para heridas, úlceras, inflamaciones articulares, contusiones y fracturas. Las hojas y las flores se emplean en el baño para los músculos doloridos, reumatismo y nerviosismo. Es una planta tapizante que puede crecer a la sombra. Atrae abejas, mariposas y pájaros. Posee compuestos que repelen a los insectos perjudiciales de la huerta.